¿Contratar una plataforma All-in-One para tu escuela o hacerla con WordPress? He querido hacer este video para que puedas sacar tu presupuesto total de lo que necesitas para crear tu propia escuela en WordPress. Necesitas LearnDash al año 159, Body Boss, que es para que se vea como la interfase, 228. El dominio de esa escuela, 150 al año en promedio. Un hosting, 250 como mínimo, 1,000, 2,000, 3,000, dependiendo de cuántos alumnos tengas en la escuela y se conecten al mismo tiempo. Elementor Pro, para poder crear una bonita interfase tienes que tener Elementor Pro sí o sí para que se vea como que más, no sé, más fancy tu escuela. Puede ser Elementor Pro o DB Builder, cualquiera. Vamos a hacer este ejemplo de 49. También necesitas Element Sembato, que es las fotos, los diseños, plantillas, 199 al año. Vimeo, el alojador de los videos. Necesitas en algún lugar tener tus videos de las clases seguros, 240 dólares. Estamos hablando mínimo. Aptip Member, que es esa herramienta que te genera el usuario y la contraseña para tu escuela, 324 dólares a pago anual. Aptip Campaign, la plataforma de email marketing, con un ejemplo de 2,500 suscriptores, 576 al año. SSL, certificado, ese candadito que te da como más autoridad, 100 dólares al año. Herramientas adicionales. Mantenimiento mensual. Nadie te cuenta que para hacer una escuela online necesitas sí o sí tener un desarrollador web cerca, que mínimo como barato te va a cobrar 200 dólares al mes. El diseño web. Para que todo esto lo haga, que se vea bonito, necesitarás un diseñador web, 250 dólares al mes como barato. Estos te los podrías como que tú ahorrar si sabes estos temas, pero si no, tienes que considerarlo. Y una herramienta de funnels mínimo, 97 dólares al mes por 12. Así que aquí tenemos los costos. Estos serían como que los avanzados de tener una escuela online. Vamos a sacar el prorrateado mensual de Amazon. La opción básica, 2,275 al año, dividido para 12, 189 dólares aproximadamente. Y si le sumas el avanzado, 547 mensual. Hagamos el ejemplo solamente de lo básico. En comparación con una plataforma Only One, si tienes 3 cursos, Callabi, 149 dólares. Si tienes 10 cursos, 199 dólares. Y si quieres como que algo mucho más avanzado, 3,99 dólares. Valores mensuales. Si lo pagas al año, 119, 159 y 319. Súmale todos los dolores de cabeza que hay por integrar toda esta vaina y hacer tu propio Frankenstein. Tú mismo respóndete. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Hacerlo a través de una plataforma Only One o hacerlo tú mismo a través de WordPress? Si quieres tener días gratis y capacitación acerca de la plataforma de Callabi, anda al link de este video y sácale el máximo provecho y ponte a trabajar ahora mismo en tu negocio online.